Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor de la Gandara. Señoras y señores diputados, con la venia de la señora presidenta. Presidenta, miren, mentiras, manipulaciones y maldades. Eso es el sanchismo. Ustedes gobiernan por decretos leyes. ¿Qué tienen que decir aquí? Por decreto ley y decreto… Ustedes verdaderamente piensan distinto en Bilbao que en Santander y permiten en las marismas hacer cosas que aquí no permiten. Ustedes dicen que protegen al sector primario y no defienden al ganadero ni al lobo. Lo saben bien. Entonces, ¿qué me están contando? Quiero dejar unas premisas antes de empezar mi exposición. Mire, el Partido Popular vota las proposiciones no de ley que convienen y que son buenas para Cantabria, independientemente de quién las proponga. El Partido Popular llevaba esto en su programa y el consejero de la Vivienda lo lleva repitiendo hace mes y medio. Bienvenidos ustedes los de vos. Llegan tarde, pero bienvenidos. Estos saben y tienen claramente el concepto de que esto estaba en el programa del Partido Popular desde las elecciones. Pero bienvenidos. Y, en segundo lugar, quiero señalarles que el Partido Popular está conforme con un desarrollo económico sostenible con el medioambiente. Nadie lo va a discutir. No se apropien de conceptos que no son suyos. Y, en cuarto lugar, si les quiero señalar, efectivamente, que esto no es el Amazonas de la Unión Europea. Cantabria tiene que tener un desarrollo económico sostenible. Tenemos que despertar y somos los protagonistas de nuestro propio desarrollo económico. Y les voy a poner un ejemplo claro. Una persona de 50 años tiene sus ancestros en un pueblo, tiene sus abuelos, sus padres, tiene un pequeño terreno. Y quiere que construya una casa para ir de vacaciones, para fines de semana o para alquilarla y hacer una rentabilidad. ¿Qué problema hay? ¿Por qué lo prohíben? ¿Qué problema hay? ¿Les encanta prohibir? Lo llevan en su esencia. Y, verdaderamente, es un clásico para el sanchismo prohibir estas cuestiones. Verdaderamente. ¿Qué problema tienen? ¿Tienen que comprarse un chal en Canarias, en el Mediterráneo? ¿O puede su propia comunidad autónoma hacer una casita de su tal? Porque estamos aquí para el beneficio de nuestros ciudadanos, para hacerles la vida más agradable. No para prohibir y prohibir y machacar. Hay una cosa muy clara. Bajo conceptos genéricos, conceptos colectivos, conceptos sociales, siempre se esconde limitar los derechos individuales de las personas y limitar el derecho de la propiedad privada. Siempre quieren limitar al ciudadano hasta someterle y hasta llegar a la miseria en la igualdad o la igualdad en la miseria y llegar al pensamiento único. Siempre hacen lo mismo, señores socialistas. Y, verdaderamente, esta proposición es buena para Cantabria, porque desarrolla económicamente Cantabria, porque hace un desarrollo sostenible, continuo y permanente. Somos nosotros los protagonistas. Pero es que, es más, los propios alcaldes del Partido Regionalista, los propios alcaldes del PSOE, quieren que se haga esta modificación. Porque ha sido un fracaso la zona de desarrollo rural. Claro que quieren, y ustedes les obligan a callar y a no decir nada, pero lo saben clarísimamente. Y, señores del PRC, dejen de ser colaboracionistas del Sanchismo, dejen de ser lo mismo y, verdaderamente, apoyen esta moción. No pongan cara raro esta proposición. Apóyenla porque es bueno para Cantabria. Es bueno para Cantabria. Pasen a ser de colaboracionistas del Sanchismo, a ser cooperadores necesarios en el desarrollo de nuestra región. Subarse al tren del desarrollo. Aparte de que sigan hablando 20 años más del Santander Mediterráneo. Pero hay que hacer algo más. Hay que desarrollar la comunidad autónoma. Cuando, verdaderamente, una persona es mayor de edad, le dicen los padres, mira, ya eres mayor de edad, te hemos pagado los estudios, búscate la vida. Cantabria es una comunidad autónoma independiente, madura, y tiene que buscarse la vida, tiene que ser su propio desarrollo. Claro que tenemos subvenciones, ayudas del Estado, de los fondos, de la comunidad europea, pero que tenemos que trazar, con la proyección económica que tiene Cantabria, un verdadero desarrollo económico. No piensen, señores, que el emperador, el caésar que tienen ustedes en Madrid, este César, que con el dedo de amnistías, o no, como en el circo romano, nos va a dar algo bueno aquí. No, no, no lo piensen. No saben ustedes quién va a pagar la deuda de Cataluña, no lo saben todavía. Lo saben ustedes. No piensen que ese trumbirato romano de Otegi, de Pudemón y de Sánchez va a traer algo bueno para España. ¿Ustedes piensan que nos van a dar lo que nos merecemos ese trumbirato? ¿Ustedes piensan que nos lo van a dar? Entonces, señores, silencio. Luego, silencio. No hagan gesto, no hagan gesto, señores diputados. ¿Ustedes piensan que nos va a dar verdaderamente la financiación que nos corresponden? Pues entonces, colaboren. En un proyecto de desarrollo económico de Cantabria, ¿por qué prohíben que en suelo rústico ordinario... Y vuelvo a repetir que guarden silencio, señores diputados. Parece ser que le sienta mal. Señores diputados, señores diputados, sí me gustaría que igual que nosotros vamos a aputar esta proposición no de ley, porque es buena para Cantabria, entendemos que lo que es bueno para Cantabria se debe votar. Me gustaría que también ustedes, que es el que ha cantado el Partido Regionalista, también la voten. Hagan un receso, pierden el voto, piensen el voto y la voten. Y el Partido Regionalista también la debía de votar, porque ustedes saben que ha sido un fracaso las áreas de desarrollo rural. Lo saben que vaya finalizando, señor diputado. Sin nada más, señoría, señalar, por si tienen alguna duda, que el Grupo Parlamentario Popular va a votar afirmativamente a esta proposición no de ley. Muchas gracias. Gracias, señor de la Gándara. Vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor? Gracias. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues, por lo tanto, se aprueba la proposición no de ley por 27 votos a favor y 7 en contra. Gracias. 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 Gracias.